Hola Felipe, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un año después, pandemia mediante. ¿Cómo ha sido este año? Y ha sido un año interesante. Un año de mucho trabajo virtual, fundamentalmente, pero activo, de escritura de un nuevo libro que estoy trabajando, que es un libro sobre la historia de las calles de Buenos Aires. Así que bastante intenso, por suerte. Y, bueno, hay mucha clase por streaming también, ¿no es cierto? Claro, claro. Supongo que en este año y medio, casi dos de pandemia, el streaming se terminó, para todos ustedes, de fortalecer. Sobre todo para vos, que también cultivaste siempre este formato, ¿no? Sí, para mí no era una novedad, pero estos dos años fue como la práctica corriente, ¿no? Cotidiana, que la verdad que tiene sus ventajas también, ¿no? Te permite llegar a lugares donde no llegarías y cierta simultaneidad con mucha gente. Así que yo creo que eso se va a quedar seguramente, ¿no? Del gusto por la presencialidad, por supuesto, ¿no? Sí, sí, lo hablábamos el año pasado con Stan Ryber, con Rolón, etcétera. Es cierto, se va a quedar. Ahora, ¿qué extrañaste? Si es que extrañaste algo, digo, de tu trabajo en este periodo de pandemia, en estos dos años. Y mucho a la gente, el contacto con la gente, ¿no? El calor humano, la cosa del mano a mano, el verle la cara a la gente cuando estás hablando, porque acá le estás hablando a una cámara, a un micrófono, ¿no? Es una cosa media rara. O sea, este, y, pero bueno, cuando uno está enfrente de un auditorio, están las sensaciones, las miradas cómplices, la sonrisa, todo ese tipo de cosas que son tan fundamentales para nosotros cuando damos una charla, ¿no? Sí, yo lo puedo atestiguar, porque en estos años del ciclo Planeta en Mendoza, que vos siempre tuviste asistencia perfecta, yo podría decir que sos la estrella del ciclo porque no faltaste nunca. Hemos llenado estadio con vos, y era un calor popular, parecía una cancha de fútbol, y bueno, el año pasado lo tuvimos que interrumpir, pero realmente sí. Aparte vos sos una cosa rara, porque sos un intelectual, un historiador, un tipo que hace libros, no es que jugué al fútbol ni nada, y llenás estadio, es raro, ¿no? Sí, muy raro, muy raro, y siempre muy agradecido a la gente de Mendoza, de Las Heras, que han sido tan generosos, tan cálidos, la verdad que era para mí, y supongo que para vos también, muy emocionante llegar a un estadio tan repleto de gente, de tan variadas edades, de tan variados niveles sociales, ¿no? Muy emocionante, muy lindo, muy hermoso. Afortunadamente, al tenerte todos estos años acá, me gustaría hacer un pequeño repaso, porque tu relación con Mendoza, además de la gente que te iba a ver, que después hacía largas colas para comprar tus libros, bueno, has participado incluso cosas muy puntuales. Mira, estaba, a ver si puedo recordar alguno de los libros, recordaba este, por ejemplo, este libro, que es el que hiciste del vino, ¿no? Sí. Al gran pueblo argentino saludo decir, además de tus libros, vos terminaste también contribuyendo a la historia de nosotros los mendocinos, ¿no? Sí, ese fue un libro hermoso, este, que me encargó la New Beauty Vinícola Argentina, una idea del querido amigo José Pepe Zucardi, que una noche charlando me dijo, hay que escribir la historia del vino, hay que escribir la historia de esta épica, que es el vino argentino, y bueno, para mí fue hermoso meterme en ese mundo, de que la verdad que conocía muy poco, y fueron año y medio de investigación, de meterme, de tomar contacto con gente muy valiosa en el ambiente de la investigación del vino, de su historia, gente como Pablo de Acoste, y otra gente que ha trabajado muchísimo sobre el tema, que fueron muy generosos conmigo, que me ayudaron mucho a meterme en ese mundo apasionante, ¿no? De una historia que es, si querés, la primera industria argentina prácticamente, ¿no? El vino, una de las primeras industrias locales, y que tiene tanta épica, ¿no? Que es una historia donde hay tanto para arriesgar a largo plazo, donde hay mucha historia familiar, ¿no? Mucho trabajador, mucha familia trabajadora, bueno, la conformación de un paisaje, ¿no? Los cambios que produjo la llegada de la inmigración del ferrocarril, todo lo que significó la llegada de las cepas con Puget, ¿no? Aimé Puget, este personaje tan interesante que nos trajo el Merlot, el Cabernet Sauvignon y el Malbec, por supuesto, que es hoy en día nuestra cepa identitaria. Así que para mí fue fascinante hacer ese libro que me gustó mucho hacerlo, ¿no? En el año 2014. Una historia que nos liga también, Felipe, a Sarmiento, porque Sarmiento tuvo mucho que ver con eso, con la Quinta Agronómica, y a San Martín, porque San Martín era un gran, a ver, un gran bebedor, ¿no? Un tipo que le encantaba hacerlo acá, bueno, tuvo sus viñas en Mendoza, y después en Europa también se jactaba de sus conocimientos. Totalmente, fue una persona que además fue un gran, como hemos hablado tantas veces, Andrés, un gran gobernador de Cuyo, que se ocupó particularmente de Mendoza. Y que él vio, observó la gran tarea de los huarpes, ¿no? En torno a la irrigación, a los canales, en una zona semidesértica como es Mendoza. Y cuando él llega a Mendoza, él viene con una mirada completamente distinta y con un panorama completamente diferente, porque él viene a una provincia que está planeando un cruce colaborativo con un país que tiene un gobierno patriota y al poco tiempo cae Chile en manos espalionas nuevamente y tiene que reorganizar la provincia porque se cierra el mercado agropecuario, ¿no? La principal actividad económica de Mendoza era la exportación de ganado en pie. Y empieza ahí entonces a ver cómo podía recomponer la economía y le da muchísima importancia a la agricultura y particularmente a la vitivinicultura, que, como bien decís, era un hombre que sabía de vinos, que valoraba el buen vino. Y, bueno, el Sarmiento que, por supuesto, en estas circunstancias del exilio en Chile, donde él va a escribir Facundo, entre otras cosas, va a conocer a Aimee Puget, Miguel Aimee Puget, que era un exiliado republicano francés, que un tipo muy interesante, que había hecho la quinta agronómica en Santiago y él quiere que eso se haga en Argentina y lo plantea para hacer en Mendoza y en San Juan, ¿no? Y ahí es donde entonces se plantan los primeros Sarmientos de las vides que son hoy orgullo argentino, como por ejemplo el Malbec, ¿no es cierto? Claro. Vos hablabas de Chile. Estaba pensando, porque ahora se repiten algunas cosas, me da la impresión, vos, eso te lo pregunto vos, que sabes más que yo, en esa época de exilios y de luchas intestinas, los dos países que más interactuaban con los exiliados eran a izquierda y a derecha, Chile y Uruguay, ¿no es cierto? Más que los otros. Sobre todo en la época rosa, algunos iban a Uruguay, por ejemplo, Sarmiento y Alverdez iban a Chile. Y sigue habiendo hoy un arco, ¿no? Izquierda y derecha del país, ¿no? Con estos dos pueblos hermanos. Sí, sí, bueno, fueron un poco menos Bolivia, ¿no? Fíjate que Mitre, por ejemplo, se va a Bolivia en algún momento. Paraguay también, claro. Claro. Y, claro, Paraguay para los más del bando federal, como el caso de Artí, ¿no? Que pasa nada más y nada menos que 30 años de exilio hasta su muerte en Paraguay. Pero, evidentemente, Montevideo fue, bueno, la llamada nueva Troya, ¿no? Donde estaban todos estos personajes, desde Florencio Varela, Mármol, Alberti, en un momento que esto va a pasar a Chile, Echeverría, bueno, tantos, ¿no? Notables exiliados en Montevideo. Y del lado chileno, nada más y nada menos que Sarmiento y Alberti peleándose, ¿no? Discutiendo con el nivel de las polémicas de aquel momento, que uno extraña tanto en esta chatura que tenemos hoy, de dos tipos que discutían con libros, ¿no? Que uno escribía la 101 y el otro las cartas que yo tan hacía para discutir. Cada uno escribía un libro sobre temas tremendamente profundos, como era la organización nacional, el futuro del país, qué modelo económico y social había que aplicar para la república. Esos debates fantásticos entre estos dos tipos increíbles que fueron Sarmiento y Alberti, ¿no? Claro, o los bandos en algún momento se tiraban por la cabeza. Uno con el Facundo y otro con el Martín Fierro. Estamos hablando de dos monumentos mundiales, te diría, ¿no? Parece una historia de otro país, ¿no? Totalmente. Fíjate qué interesante lo que decís, porque esos libros que uno podría decir fundacionales o que han traído así como una marca muy fuerte en la literatura argentina, el Facundo y el Fierro, se escriben contra gobiernos, ¿no? Claramente el Facundo contra Rosas y el Martín Fierro contra Sarmiento y contra el modelo mitrista, al punto tal que Sarmiento le pone precio a la cabeza de Hernández, ¿no? Que termina el libro en el exilio de Santano de Libramento, en Brasil. Así que es interesante como estos dos libros modélicos, dos libros geniales, realmente fantásticos, ¿no? Que tanto le preocupaban a Borges y que Borges optaba por el Facundo, ¿no? Decía que si nuestro país hubiera elegido como libro insignia al Facundo, otro hubiera sido nuestro destino, ¿no? En su mirada particular, muy antirrosista, lógicamente, de la historia argentina, ¿no es cierto? Pero son dos libros imprescindibles. Entonces, no he leído lo suficiente, me parece a mí, en estos tiempos. Se habla de ellos casi desde la solapa, ¿no? Claro, claro. Yo creo que los antisarmientinos, lo hemos conversado alguna vez, y los posarmiertinos tienen en común no haber leído a Sarmiento. Entonces, se tiran con frases, ¿viste? Claro, claro. No ahorre sangre de gaucho, padre del aula. Y en el medio hay un tipo, bueno, extraordinariamente interesante, contradictorio, con el que te podés pelear, con el que te podés amigar, porque ha dejado nada más y nada menos que 50 tomos de sus obras completas. Así que, material para discutir hay, ¿no? El fragor político fue dando, a ver, fue dándole mecha a las plumas. Además, llegamos más o menos hasta la época de Jauretche, de Scalabrini, de, bueno, Ingenieros, toda esa gente. Pero después me cuesta encontrar así autores fundamentales motivados por la política que hubieran dado algunos libros que podamos rescatar hoy. ¿Te recordás alguno más o menos reciente? Sí, bueno, yo creo que ahí tenés una línea muy interesante de autores en los 60 que, dejando un poco, si situamos todavía los últimos escritos de Scalabrini en los 50, yo creo que en los 60 tenés algunos ensayistas muy interesantes que fueron literatos pero también se metieron en política, como el caso de Marechal, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O el caso de Sábato o el caso de Walsh, ¿no? De Rodolfo Walsh, gente que mezcló literatura y política y que en el caso de Walsh para mí creó un género, ¿no? Porque el libro Operación Masacre es un poco anterior al famoso libro de Truman Capote, A Sangre Fría. Este sería el periodismo de investigación o una cosa por el estilo, ¿no? La literatura de investigación. Pero es cierto, después esa intensidad baja y no tiene la potencia que tuvo en otros momentos, ¿no? Sí, me da la impresión de que hoy, digamos, si lo vemos y lo apoyamos en lo institucional, sea contemporáneo o sea un poquito hacia atrás, hoy creo que la antorcha la llevan ustedes, los historiadores o algunos periodistas o investigadores periodísticos que han hecho en libros buenos, qué sé yo, de Mariodón, etcétera. Me parece que está más corrido en la literatura hacia ustedes, ¿no? Los historiadores o los ensayistas de ese tipo, ¿no? Más cercanos. Sí, yo creo que hay, bueno, una camada de producción que quizá no tenga la llegada a la editorial. Hay mucha producción de papers, de historia, de análisis de la década del 60, del 70, del 80, que se está haciendo por suerte, ¿no? En las universidades donde va creciendo el estudio de la historia contemporánea que tanto necesitamos, ¿no? Pero es cierto lo que decís, me parece que hay, también hay una devaluación del debate, ¿no? El debate, no hay mucho espacio del debate, ¿no? Cuando uno ve un programa de televisión hay pelea, pero no hay debate, ¿no? Entonces, por eso uno extraña a esta gente como estos debates, históricos debates parlamentarios, ¿no? O históricos debates de intelectuales, como dijimos antes, de la talla de Alberti y de Sarmiento, ¿no? Que discutían con argumentos y con... No necesariamente con respeto, porque también hay insultos. Tanto en las cartas quichotanas como en las 101 hay insultos, pero sí con mucho nivel, evidentemente. Hablando de eso que no hay debate, yo el otro día veía tu programa de tele en la TV pública Archivo General de la Emoción, capítulo que le dedicás a los 70. Me daba mucha nostalgia. Primero porque había, no sé, 4 o 5% de pobreza en el país. Exactamente. Pero vos decías, no se hablaba de política. Y si se hablaba, es decir, nos podíamos sentar en la mesa de café a hablar. Hoy no se habla porque los bandos son tan irreductibles que cuando te juntás con los que piensan como vos para despotregar contra los otros, y con los otros no podés hablar. Es tremendo. En ese sentido decía, ¿no? Que había siempre... Y esto tiene mucho que ver con recuerdos que uno tiene. Yo era chico en esa época, pero había una escasa... rispidez en ese sentido. Y había algún tío peronista, algún tío radical, o el abuelo anarquista, o lo que sea. Pero eso no impedía que la familia tuviera sus momentos de diálogo, de compartir, y cosas que están por encima, ¿no? Como los valores de la amistad, los valores de las ganas de verse, que hoy en día aparecen en riesgo, como bien decís. Porque termina ocurriendo que decís, bueno, al final mejor no me encuentro, porque no vamos a terminar peleando. Y ahí hay una pérdida de oportunidad de diálogo, ¿no? De cada uno decir lo que siente, sin que eso implique la anulación del otro. Porque un poco lo que está pasando es la anulación del pensamiento del otro, ¿no? O se piensa como yo pienso, o no se piensa. Y eso es devaluar el pensamiento y devaluar la opinión ajena. Porque hay una cosa muy nuestra que es muy fea, que cuando el otro habla se le dice, estás totalmente equivocado. Vos estás totalmente equivocado. En vez de decir, no estoy de acuerdo con vos, ¿no? Claro. Si estás totalmente equivocado. No estoy de acuerdo. Yo tengo otra forma de ver. Mirá, vos pensás esto, yo pienso de esto. No necesariamente nos vamos a tener que poner de acuerdo. Pero bueno, pueden circular las dos posturas sin que nos matemos ni que no nos veamos nunca más y que se acaben los asados entre amigos. Por este motivo, ¿no? Claro. Como decís vos, Felipe, siguiendo con esto, no solo se ha acabado el diálogo, sino que se ha acabado el disfrute de la política. Yo me recuerdo que en aquella época yo me sentaba a escucharlo a mis viejos y a mi abuelo, que mi abuelo fue amigo del General Valle en algún momento, y me encantaba escucharlo de política. Hoy la política se sufre. Así estás con los tuyos. Porque si te juntás con los tuyos es para insultar. Entonces hoy ya no se disfruta para nada la política. Solo se sufre, ¿no? Sí, sí. Yo creo que era muy lindo. También tiene que ver con la pérdida de la capacidad de escucha, ¿no? De esta sociedad, donde hay una ansia de protagonismo en las conversaciones, a veces insoportable, ¿no? Donde hay una autorreferencialidad. Yo siempre digo este ejemplo de ayer fui al médico, yo también, ¿no? Bueno, para que te cuente mi médico. Claro, claro. Después me contás el tuyo. Hay una especie de que si yo no protagonizo la conversación, me aburro. Claro. Entonces ahí hay un problema, ¿no? De comunicación. Y en este sentido, este yoísmo tan fuerte conspira contra el diálogo. Porque verdaderamente uno se lo piensa muy bien para volver a encontrarse con esa persona que solamente va a hablar ella y no te va a escuchar a vos, ¿no? Y esto está pasando mucho. A mí me parece que pasa mucho, ¿no? La falta de paciencia, la falta de capacidad de escucha, de qué tiene para decir el otro, qué podés aprender, ¿no? Nos está pasando bastante esto, esta cuestión de me aburro, ¿no? Claro. De la inmediatez. Muy una vida, te diría una vida en redes, ¿no? Una vida en Twitter sería. No, y como decís vos, el yoísmo, por eso estamos en la época de los selfies. Soy yo, ¿eh? Si voy a París, importo más yo que la Torre Eiffel que está atrás. Y además este viaje para mostrar, ¿no? Esta desinfección del momento de estar en el lugar más preocupado por la foto que por disfrutar el lugar donde estás. Que yo, cuando hay unas muy lindas fotos, una que ganó un premio de la cantidad de cámaras sacándole fotos a la Yoconda, ¿no? En vez de mirar el cuadro, ¿no? ¿Qué tiene de particular sacar una foto de la Yoconda que es la pintura más reproducida en el mundo? Pero es yo saqué la foto de la Yoconda y hay 500 manos. Es una foto espectacular que la habrás visto. 500 manos así. Y esa gente no está viendo el cuadro. No está mirando el cuadro, ¿no? Se está perdiendo ese momento porque le tiene que contar y tiene que decirle, mirá, yo estoy en París y vos no, porque un poco la gracia es esa, ¿no? Yo estoy en Disney y vos no. Vos estás... No sabés dónde. Es un poco una locura que estamos viviendo en este sentido, ¿no? A mí me pasó, Felipe. Yo pasé frente a la Yoconda, pero aunque hubiera querido mirarla, no había posibilidad. Exactamente. Hay una marea de gente con cámara y de japonés y que te va reando, entonces pasás así como una exhalación. Exactamente. Porque quieras mirarla más. Sí, sí, me pasó que sí, que la vi, bueno, fui muchas veces, por suerte, pues ya la tengo vista, pero vas y no la ves, no la podés ver. Efectivamente. Y además que sentís claramente que a la mayoría de esa gente no le importa la Yoconda. O sea, no le interesa la Yoconda. Es la foto de la Yoconda, ¿no? Que son dos cosas diferentes, la foto de la Yoconda a la Yoconda, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Claro. Una cosa es para contar y para darle envidia al otro, no sé cómo circula eso en esa locura. Y otra cosa es pararte, mirar y decir, mirá a Da Vinci, la pucha, ¿no? Qué impresionante. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Hablando de estos tiempos, me daba por pensar qué es mejor para un historiador que está todo el tiempo reflexionando sobre lo que pasó escribir en tiempos históricos o en tiempos tranquilos. Es decir, para tu tarea, ¿no? Porque digo, imagínate que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, vos estás viviendo un momento inolvidable o que estuvieras en las Canarias bajo el volcán en este momento, que estás viviendo un momento extraordinario, pero no es tu momento que soy historiador. ¿Es mejor ese momento para tu clima o en un momento anodino? Bueno, en la Argentina nunca tenemos momentos tranquilos. Sí, eso es cierto. Es una realidad. Pero sí me pasó estos dos años de pandemia de estar viviendo un momento único, ¿no? De la sensación de que estás viviendo un momento histórico, que estás con la posibilidad de registrar también lo que está pasando en el mundo en un momento que sabes muy particular y no diría único, pero bastante particular, ¿no? Entonces, esa sensación la tuve en 2020, 2021 de vivir a una anomalía muy fuerte, una construcción de diversos paradigmas, de decir, salimos mejores, salimos peores, distopías de todo tipo y fue muy interesante. Me gustó, me interesó eso más que el sensacionalismo y la locura que se tejió en torno a eso y el aprovechamiento político que se intentó en todos los países del mundo y que fue muy lamentable, ¿no? Pero me parecía interesante cómo la humanidad tiene la oportunidad, no quiere decir que lo haga, tiene la oportunidad de reflexionar en esos momentos profundamente, ¿no? Son momentos que invitan a una profunda reflexión, ¿no? Después que eso se haga o no, ya es otra cosa, pero fueron momentos donde hubo muchas oportunidades de pensar y mucha gente que pensó para adelante, ¿no? De cómo salíamos, qué pasaba, qué le pasaba al ser humano en situaciones tan extremas como la que estábamos viviendo. Eso me pareció interesante y claramente era consciente como historiador que estaba viviendo un momento histórico, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso llevó a gente a hacer tareas muy heroicas, muy solidarias y también mostró mucha miserabilidad. Si vos tuvieras que sacar un promedio habiendo ya casi pasado la pandemia, supongamos, terminaste creyendo más o menos en el género humano. Más o menos, más o menos. Hubo cosas que me maravillaron y que sigue siendo la acción solidaria de muchísima gente, ¿no? La Argentina tiene mucha gente muy solidaria y después por supuesto la decepción frente a miserabilidades de denuncias de médicos que vivían en tal casa o a una cajera de un supermercado que le hacían bullying en su departamento o ese tipo de cosas que también pasaron. Pero sí, en el promedio no sé, al principio yo era más optimista, ¿no? Que salíamos mejores. Después me fui casi, me fui pinchando un poquito. Pero bueno, es el ser humano y también hay un bombardeo de fomento del individualismo muy fuerte, ¿no? Todo el tiempo te están fomentando el salvate vos y esto es para vos solo o todo este fenómeno de redes y de exaltación de lo individual, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos hablando de la foto de la Yoconda es un acto de puro individualismo, ¿no? También es como es para mí, para mi red, para mi Facebook, para que vean, para que qué sé yo, ¿no? Que claramente esa gente si supiera lo que le pasa al que lo ve, se sentiría muy defraudada, ¿no? Porque el que ve a ese tipo en esa foto no le pasa nada, ¿no? Dice, ah, qué grande, qué grosso, mirá, o sea, lo más probable es que le despierte envidia, que es un sentimiento horrible, ¿no? Y no mucho más que eso o indiferencia, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, hay toda una creencia de que mirá qué piola que soy la foto que estoy publicando, ¿no? Claro, claro, el año pasado me acuerdo que estábamos más fresquitos con la pandemia, sabíamos menos y terminamos hablando de otras pandemias de la humanidad, por ejemplo, vos contabas que en la época de Gardel nos tocó la gripe española, ahora, grosso modo, Felipe, en otras pandemias de la humanidad, la gripe española, la peste negra, etc., la humanidad en general ha reaccionado parecido o ha ido cambiando de acuerdo los siglos y los países y los lugares donde ha caído cada pandemia. Hay un escrito de Tucídides que describe una de las primeras pestes que es la peste de Atenas del 430 a.C., donde el tipo marca tres momentos de las pandemias. Un primer momento de echarle la culpa a los demás, es decir, esta peste vino de afuera, no es nuestra y de ahí los nombres, que siempre era la peste napolitana desde Inglaterra, la peste inglesa desde Napoléon. Claro, claro. Segundo, una especie de paranoia, de nos vamos a morir todos, sálvese quien pueda, actos de profundo egoísmo que narra Tucídides y el tercero, la negación, ¿no? A mí ya no me va a pasar nada, eso ya pasó, ya se terminó y nunca ocurrió. Yo creo que es casi una constante cuando uno estudia los desarrollos, las distintas pandemias que hemos vivido a lo largo de la historia. Hay evidentemente un contacto con la muerte que a muchísima gente la torna a los sentimientos más primarios y básicos, ¿no? que es un fortísimo egoísmo y un sálvese quien pueda, ¿no? A otra gente, por el contrario, le toca la fibra solidaria y, bueno, salvémonos lo más que podamos, ¿no? Claro, claro. Y nadie se salva solo, ¿no? Que es una frase que está muy bien para una situación como esta. Así que yo creo que hay como parámetros comunes en los distintos momentos. En general, la humanidad salió mejor en esas otras porque hubo cambios muy profundos, ¿no? De la peste negra va a terminar surgiendo el renacimiento un tiempo después, ¿no? Es decir, el fin del feudalismo, del enclaustramiento, de la religión ortodoxa y supersticiosa, del creer en Dios como único centro del universo y empezar a pensar en el hombre. Todo eso pasó después de la peste negra en esa crisis profunda del siglo XIV que va a derivar en el XV en una renovación total de la cultura, el antropocentrismo, el humanismo, ¿no? En el caso de la gripe española que, como ya hemos contado, no era española, ¿no? Sino que era importada de los Estados Unidos, pero que como España no estaba en guerra, era el país que contaba realmente cuántos muertos tenía, quedó como la portadora de la peste, ahí lo que pasó también fue un cambio muy profundo que se va a percibir particularmente a comienzos de los 20, ¿no? Que es una preocupación por la salud pública, un cambio en los diseños de las ciudades, en la arquitectura, en los grandes ventanales, los hospitales con solarium, bueno, todo el modelo Le Corbusier de vivienda. Claro, claro. Así que, bueno, y por supuesto un incremento muy fuerte en la investigación científica de medicamentos y demás que va a ser altamente positiva, ¿no? Entonces, yo creo que en general hubo después consecuencias positivas y como decíamos en aquella charla, de ninguna manera es que las pestes sean positivas, sino que dada la peste uno mira consecuencias posteriores de carácter positivo, ¿no? Te aprovecho y te pongo en apuros porque vos sos historiador, mirás para atrás, te digo, hablando de esto, te tomo como si fueras autor de ciencia ficción o un profeta, ¿hacia dónde iremos a salir de acá? ¿Haremos otro renacimiento, otro siglo de las luces? ¿Qué podemos sacar de acá? Ojalá, no parece, no parece por lo que uno está viendo porque hay un un rebrote de modelos muy autoritarios que se están dando particularmente en Europa, ¿no? Que tienen que ver con que evidentemente a la gente le cae mucho más simpático aquel que dice no use barbijo, no se cuide, no se vacune, no se todo eso, que es un discurso muy fuerte hoy día de la ultraderecha en Europa, como en el caso de Hungría, de España y Alemania, incluso que tuvo una elección muy favorable un partido prácticamente neonazi, ¿no? Así que a mí me preocupa evidentemente eso, a la vez también como todo tiene dos caras, hemos asistido a una situación única dentro de las pandemias que es que la vacuna se encontró en el momento, ¿no? Durante el desarrollo de la pandemia, esto nunca había ocurrido, ¿no? Siempre la solución venía después, acá afortunadamente se encontró, se aceleraron los tiempos para que la vacuna comience a funcionar durante la pandemia y salvara, como sabemos, miles de millones de vidas, ¿no? Sin duda. El año pasado cuando tuvimos esta misma charla fue una charla histórica, fue nuestra primera charla en pandemia en videollamada, ¿no? Sí. Y fue muy bonito porque presentamos un libro que es muy querido porque acá está el Gardel, cuando nosotros iniciamos la charla estaba saliendo en ese momento, una que yo te decía es tremendo porque se unen dos marcas, Piña y Gardel, dos tipos muy populares. Ese era, insisto, el momento de la salida del libro. Pasó un año, ¿cómo, contame, cómo lo fue recibiendo la gente? ¿Qué te fue? primero, nobleza obliga, siempre me gusta recordar que vos fuiste el que me me incentivaste para que publicara la vivencia de Gardel una vez estando en la radio me dijiste tenés que escribir sobre Gardel y te hice caso. Y bueno, bien, la verdad que el libro ha tenido un gran recorrido, se ha publicado en varios países de América Latina, se está publicando en este momento en México y España, se está, acabamos de firmar con Amazon para hacer la serie. Qué bueno. Así que, muy contento con Gardel y además, bueno, ya para mí llegó para quedarse en mi vida, ¿no? Gardel está como muy presente, lo escucho casi necesariamente y bueno, creo que por supuesto después te pasa, después que publicás un libro seguís aprendiendo y seguís encontrando cosas sobre un personaje tan, me parece a mí infinito como es Gardel, ¿no? Pero además, yo ya me imagino la serie espectacular porque empiezan a desfilar al lado de Gardel desde tipos como Caruso, qué sé yo, después cuando se Europa, Príncipes, de todo, y acá tenés desde el pulpo le guisamos, qué sé yo, de todo, pero hasta lo podés poner a piezola chiquito, ¿no? Si querés. Sí, claro, lo podés poner a Chaplin. A Chaplin, claro, pero yo te digo, me imagino que debe ser una serie de época con mucho presupuesto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la están planteando a muy alto nivel, bueno, estamos ahí charlando, yo también estoy como consultor histórico de la serie, estamos recién empezando a plantearla y para mí, bueno, es una enorme emoción y muy lindo ver tu libro plasmado, ¿no? ¿Qué te parece? Así que muy contento y muy emocionado con que esto haya pasado y que, bueno, que el libro haya gustado y evidentemente hubo muchas propuestas, esta fue la más seria, pero a lo que voy es que evidentemente cuando yo lo escribí también lo pensé mucho cinematográficamente porque la verdad que La vida de Carlitos es una película, ¿no? Entonces, como me gustaba describirlo, de una manera visual también en el libro, ¿no? Lo que le estaba pasando, lo que estaba sintiendo y que la gente se pudiera hacer una reconstrucción de época, por eso le di tanta importancia al contexto, porque evidentemente Gardel no nació un repollo, sino que era un claro producto de su época, ¿no? Claro, le pasó lo que le pasaba a todo el mundo, hizo canciones para la primera guerra, habló de la crisis, bueno, estaba inmerso en aquel mundo tan particular del cual fue un testigo privilegiado porque conoció a gente muy interesante, estuvo en lugares muy interesantes, un tipo que, bueno, ahí tenés un ejemplo, un tipo que tenía muy buena escucha, le gustaba mucho escuchar, es decir, que no había estudiado en la universidad pero que tenía la universidad y los cafés, ¿no? de tanto sabio de café y a él le gustaba esa cultura de la escucha, que por supuesto la gente que se juntaba con él lo quería escuchar a él, pero bueno, encontrarse con Pirandelo, encontrarse con Benavente, encontrarse con García Lorca, era gente para escuchar, por supuesto, ¿no? Y además podés terminar en un rubro muy popular porque podés terminar ligando al fútbol en España, ¿no? Sí, claro, totalmente con el Barça del cual era y Samitier y Zamora y estos personajes que fueron sus amigos en aquella Barcelona tan interesante, ¿no? Tan rica culturalmente, ¿no? Que aparte él elige como base porque él de Barcelona tenía claro que iba a poder expandirse a Europa y de Barcelona es donde él consigue el contacto para luego ir a Estados Unidos, ¿no? Así que él quiere muchísimo a la tercera ciudad del tango como le decían a Barcelona en aquel momento, ¿no? Claro. Contame por qué terminás en Amazon porque hoy el streaming es muy potente, tenés grandes marcas, tenés Netflix, tenés HBO, tenés Paramount, tenés Disney. Te pregunto porque, por ejemplo, yo ya le he entrevistado un par de veces a María Dueñas, María Dueñas hizo el tiempo entre costura en Netflix, pero la templanza actualmente está en Amazon como vos. ¿Por qué Amazon te convenció más que las otras? No, eso tiene que ver ya con mi agente, no tiene tanto que ver con mis habilidades personales, tiene que ver con el querido Willy Shabelson que está muy abocado al tema series que arrancó, como todos sabemos, un gran agente literario que ahora se está dedicando fundamentalmente a series y fue la propuesta que él vio como más seria que así me lo transmitió y me pareció efectivamente que era la más respetuosa y por eso terminamos eligiendo a Amazon, ¿no? Claro, y aparte, si la serie sale, sale buena, va a terminar explotando tu libro en el mundo, ¿no? Porque siempre sucede así. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo creo que ya por sí para mí el hecho de que la gente lo pueda ver y que lo pueda disfrutar y volverlo a ver a, no sabemos quién será Carlitos, pero volverlo, bueno, sobre todo que se hable de Gardel en el mundo, que me parece que también es un objetivo del libro, ¿no? Que recuperemos a un personaje tan lindo, tan querible, ¿no? Claro, y además hay que encontrar al Gardel, ¿Vos tenés alguien en la cabeza para sugerir o no? No, estamos ahí viendo, la verdad que no me cuesta mucho decir, están pensando en hacer un casting de alguien como pasó con otros personajes, ¿no? que vieron con personas muy parecidas y de talento. La Argentina, viste, que es un lugar de tantos talentos en el mundo artístico que yo creo que es muy probable que se encuentre una persona con características físicas y que además tenga la capacidad actoral y vocal para hacerlo, así que hay esperanzas en ese sentido. Claro, claro. De los otros libros que, a ver, yo los tengo a todos, pero por ejemplo, uno de los más, uno de los que más, me acuerdo este, ¿te acordás el de Mariano Moreno? Sí, claro. El de Mariano Moreno, quiero mostrar el de Belgrano, porque vos, el de Belgrano, después hiciste otra edición, ¿no es cierto? Es la misma, es la misma. Claro, es la misma, pero ¿y por qué? La misma, no, porque era el aniversario, el bicentenario de la muerte y nos pareció lindo cambiar la tapa y hacer un refresh, simplemente de la forma, porque yo aclaré mucho a la gente que no era otro libro para que nadie se ensartara ni comprar algo que no correspondía. Pero, la verdad que estaba bueno reforzar esa cuestión y volver a homenajear a Belgrano, uno de los personajes que creo que a los dos nos encanta y admira profundamente, ¿no? Alguien que merece un lugar mucho más importante del que tiene en la historia argentina. Sí, sí, como, porque por ahí uno lo pone como de los libertadores, pero uno lo puede poner, por ejemplo, al lado de Sarmiento como gran impulsor de la educación, como feminista, como primer economista, vos lo decías también, ¿no? Sí, sí, y yo creo que lo pongo antes que Sarmiento en el sentido cronológico, porque fue el primero que impulsó la educación popular, el primero que hace una ley de, un proyecto de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado en épocas virreinales, que por supuesto no tiene ninguna receptividad a eso que él plantea, pero que queda con un antecedente extraordinario. Primero que habló de ecología, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de no contaminar los ríos, de la rotación de los cultivos, del peligro del monocultivo, la promoción de la industria, como bien decís, de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? De las cuestiones de género. Un tipo realmente, un adelantado a su tiempo, ¿no? Una persona que estaba a destiempo con los problemas que esto trae, ¿no? Claro. A veces digo en las charlas una especie de Beethoven de la historia en estas cosas que le pasan a los genios que no son comprendidos e incluso hasta son maltratados en su tiempo. Me gusta recordar la anécdota de Beethoven con su quinta sinfonía que fue insultado y le tiraron cosas y todo y estaba estrenando una de las obras más extraordinarias de la música mundial, ¿no? Pero en ese momento parecía una música escandalosa, según decía la crítica, ¿no? Bueno, hay un paralelo con Belgrano, vos lo contás bien, Belgrano muere olvidado prácticamente sin una, casi sin una crónica periodística, ¿no? Sí, claramente, la pobreza total, olvidado, en medio de un caos nacional, el día de los tres gobernadores, y recién al año siguiente le harán un homenaje, ¿no? Claro. Pero, sí, no le pagaron lo que le debían porque el pobre viene a morir en esos meses que van de enero a junio, viene a morir a su casa natal y reclama que le paguen 16 mil pesos, que era una fortuna, que le debían de sueldos que él no cobraba porque siempre esperaba que le pagaran primero a sus soldados y, y bueno, lo pide, aunque sea para pagarle al médico, al que le tiene que pagar, como todos sabemos, con su reloj, ¿no? Un final a lo Mozart, ¿no? Muy triste, muy triste, muy de soledad, muy de que su hermano tiene que hacer la lápida con el mármol de una cómoda, ¿no? Porque no hay plata para la lápida. Así que, sí, es una enorme injusticia, básicamente. Y una anécdota que vos contás que hoy parece absolutamente impensable cuando él, incluso que ya no bollaba, no tenía una época esplendorosa en materia económica, dona cosas que había ganado en sus campañas como militar para escuelas, ¿no? 40 mil pesos. Claro, un gran escuelo. Eran más o menos unos 4 millones de dólares de hoy y además era un dinero que era para él, era un premio personal. Era un dinero que le habían dado por las victorias de Salta y Tucumán y él lo dona íntegramente para la construcción de escuelas. Es interesante lo de íntegramente porque él tenía perfectamente el derecho de guardarse 20 mil y donar 20 mil porque estaba en la miseria, ¿no? Y sin embargo lo dona enteramente y lamentablemente esas escuelas no se van a hacer con ese dinero. Él va a morir sin ver una sola de esas escuelas que eran cuatro hechas. La última escuela de ese donación antiguo belgraniano se va a construir en 2005, fíjate vos, una donación de 1813. Claro, claro. Y además viendo tu libro porque todos hablamos y lo vemos siempre en las estampas de militar y el tipo que hizo la bandera y el general belgrano pero terminás entendiendo que fue mucho más importante como intelectual, como creador, como impulsor de cosas que como militar, ¿no es cierto? Es tremenda la obra que él hace fuera de su carrera militar. Sí, que de todas maneras no es nada despreciable su carrera militar porque si vos pensás en el éxodo que es una operación militar, ¿no? Es una retirada exitosa que deja a los españoles tierra arrasada y que provoca muchas bajas en el ejército español cuando llegan después de atravesar la puna, abastecerse en el valle en Jujuy. Las victorias, grandes victorias de Tucumán y Salta, ¿no? No son poca cosa pero ciertamente para mí su valor máximo tiene que ver con el intelectual, ¿no? Con el hombre que plantea un modelo de país que podríamos tomar y aplicar, ¿no? Está listo para usar, preta por ter, podemos decir, donde habla de todo, donde se ocupa de todo, fue un gran promotor de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. Acompañando al padre Segurola, que fue un pionero de la vacunación en nuestro país, él obligó a vacunarse a todo el ejército del norte y donde iba llevaba la vacuna, ¿no? Así que hasta eso, ¿no? Una persona tremendamente avanzada para la época, un gran católico, un católico, digamos, progresista, porque a la vez impulsaba la educación racional y la educación experimental y que entendía también en una carta maravillosa que le manda San Martín la importancia de un elemento de cohesión como la religión para un ejército tan compuesto de tan diversas partes como era, por ejemplo, el ejército del norte o el ejército de los Andes. Así se lo hace saber a San Martín que era una persona católica pero no fanática ni muy practicante y le dice que le convenía la religión como un elemento de cohesión, ¿no? También. Ahora, vos, lo hablábamos la otra vez cuando decíamos que vos tenés el libro de San Martín el libro del grano el libro de Gardel por ejemplo tres grandes íconos de la Argentina ¿hay alguno de los tres libros que le haya ganado al otro en interés de la gente? Digamos, ¿algún personaje que vos sientas que para el lector argentino es más copado que los otros? Bueno, el de San Martín fue un libro que a la gente le gustó mucho y que sorprendió mucho porque evidentemente tiene una imagen de San Martín muy icónica muy del que cruzó los Andes muy del de San Lorenzo Claro, ya lo quiero mostrarte y ahí había bueno, ahí aparecen muchas cosas no novedosas por supuesto sino que la gente no conocía el San Martín político el San Martín exiliado el San Martín lector el San Martín amante de la música el San Martín que conoce a Balzac a Víctor Hugo a todos esos personajes en París a Verdi a Verdi bueno, toda esa cosa tan interesante que a mí me parece que el libro aporta para tener una imagen total de un personaje maravilloso como fue San Martín el lado humano la cuestión de por eso la voz del gran jefe porque a mí me gustaba que la gente lo conozca que la gente lo escuche por eso hay mucho texto de él en el libro dejarlo hablar de que la gente sepa que además de ser un genio militar era un tipo muy pensante muy con una capacidad de reflexión altísima todos estos libros bueno vos tenés una larga producción además de estos que estamos hablando porque son los que hemos presentado todos estos años pero de toda tu producción algunos se han ido quedando sin stock o todos se han ido renovando aprovechamos para decirle a la gente de Planeta que reedite si hay algunos que se han quedado sin stock y que la verdad que la gente siempre se queja en las redes de que no los consigue o que hay que así que le decimos acá a los muchachos de Planeta que reediten claro ya que estamos en el ciclo totalmente yo lo he visto por ahí los veo en la librería pero en tu quiero también aprovecho para decirle a la gente en tu sitio del historiador que está la posibilidad de comprar los libros me llamó la atención viéndolo que muchos hacían sin stock incluso el de San Martín exactamente sí, sí, sí por eso por eso estamos ahí luchando para que reediten así que sí vamos a a recordar en esta ocasión sí, porque la verdad que es una pena porque la gente los quiere leer y a veces no se consiguen así que vamos a insistir en la reedición ahora el libro que estás haciendo ahora ¿para cuándo lo tenés pensado el nuevo? para el año que viene para la feria el libro del año que viene saldrá marzo-abril es un libro sobre las calles claro que bueno que me encanta hacer eso no es un diccionario de calle sino que más bien tiene un libro temático donde voy agrupando por temas la calle las calles vinculadas a los músicos a los rockeros a los tangueros las calles vinculadas a los científicos a las científicas a maestros a inventores bueno y a la vez va a tener un índice analítico porque todo el mundo va a querer saber rápidamente el origen de su calle pero bueno me está divertiendo mucho hacerlo porque tiene esa cosa y pues bueno en sí arranca el libro con la historia de las calles de Buenos Aires en torno a esta disputa política que es la calle los cambios de nombre claro por ejemplo la avenida Rivadavia se llamaba Facundo Quiroga en la época de Rosas y así hemos tenido la avenida Perón que pasó a ser Libertad o que pasó a ser otra cosa avenida del trabajo que se yo y esos cambios que viste como el caso de la calle Canning en Buenos Aires que era Scalabrini-Ortiz después pasó a ser Canning y después volvió a ser Scalabrini-Ortiz y así miles de calles que fueron cambiando de nombre según las circunstancias políticas de cada momento ¿hay alguna calle que se llama Facundo Quiroga? hay una calle que se llama Facundo Quiroga pero es una calle sin casas una calle oculta diría yo porque va por atrás de Canal 7 de Ejo ATC arranca en Libertador y es una calle de circulación vehicular así que casi es una calle de compromiso que no no tiene nadie vive en la calle de Facundo Quiroga por ejemplo en cambio Sarmiento está sobre representado tiene como cinco casas claro claro y bueno es interesante esa nomenclatura que la mayoría se hizo en el año 1893 y que no fue demasiado modificada a lo largo de los siglos si hubo por supuesto incorporaciones interesantes como todo el barrio de Puerto Madero que son mujeres y algunas cosas que se fueron agregando después y hemos en los últimos yo diría 15 o 20 años hubo incorporación de gente de víctimas de la dictadura particularmente en plazoletas o pasajes como los padres palotinos o las monjas francesas etcétera pero a ver lo que abarcas es solamente las calles de la capital federal si lo que pasa es que yo aclaro ahí que muchas calles se repiten en muchos lugares del país así que porque era muy difícil abarcar todo el país y está el proyecto de ampliarlo pero bueno muchas calles que van a encontrar acá están repetidas en muchos lugares del país esa es la idea lo que pasa es que si te fueras a la provincia de Buenos Aires es infinito el trabajo es infinito y sí es igual que en cada una de las provincias porque por supuesto que hay calles en las provincias que tienen que ver con personajes con toda lógica con personajes locales también así que lo planteamos esto eran 50 tomos más o menos claro así que arrancamos por acá que es un poco también hablar porque es cierto que hay mucha representación general de la historia argentina en el callejero porteño claro y hay calles Felipe por ejemplo porque la mayoría son o presidentes gobernadores políticos generales pero digamos la representación artística cultural o escritores o música o obras hay hay barrios curiosos en la capital por ejemplo el barrio de Villaluro es un barrio dedicado a sus calles a autores y a compositores musicales tenés Mozart tenés Virgilio tenés Homero tenés poetas griegos latinos compositores musicales eso es interesante después hay otro sector donde hay inventores como Volta Edison y demás y después hay como unas zonificaciones por ejemplo el barrio de Almagro está fundamentalmente marcado por congresales de Tucumán una parte en Almagro y otra parte en Palermo donde están todos los congresales de Tucumán el barrio de Villacrespo están los conquistadores fundadores de ciudades conquistadores y así así que hay una especie de zonificación de especialización por rubros y por barrios ¿no? ¿y hay calles con nombres de obras que hacen a la nacionalidad por ejemplo como decimos una calle que se llama Facundo Martín Fierro o el Aleph hay calles que hablan de obras literarias hay varias calles dedicadas a autores hay una calle Cortázar hay una calle Borges hay una calle Lugones ¿no? hay faltan por supuesto ¿no? yo también ahí invito a que se complete eso y hay una ley en Buenos Aires que solamente se puede homenajear a una persona 10 años después de su muerte ¿no? por ejemplo por eso no hay una calle Espineta que se está pidiendo ahora se cumple el décimo aniversario así que ya estemos en condiciones de la calle Iberá donde estaba su casa ponerle Luis Alberto Espineta pero hay yo creo que hay sería injusto decir que no hay pero para mí insuficientes ¿no? hay un exceso de militares y hay muy poco de poetas escritores y escritoras ¿no? dentro del callejero porteño porque además de calles también tenés esquinas que se de San Juan y Vuelo Antiguo que se empezás a tener zonas y vas juntando el nombre de la calle con momentos ¿no? Claro porque la misma calle en sí misma tiene su historia ¿no? no es solamente qué representa el nombre de la calle la calle Florida que es una batalla por ejemplo pero la calle Florida es la historia de la calle Florida ¿no? la avenida de Mayo tiene una historia tremenda ¿no? el nombre es explícito no hace falta explicar mucho del nombre de la calle de la revolución de Mayo pero todo lo que pasó en la avenida de Mayo ¿no? el Tortoni el Teatro Avenida el Hotel Castelar el tránsito por ahí de García Lorca la Peña del Tortoni la calle que unía el Congreso con la Casa Rosada ¿no? bueno todas esas cosas que hablan además y eso también está en el libro de la historia de la calle la calle Corrientes ¿no? imagina la historia de la calle Corrientes que es alucinante ¿no? así que sí eso también también está claro porque cómo contás la historia de la calle avenida de Mayo sin hablar de Plaza de Mayo ¿no es cierto? claro la Plaza de Mayo que bueno es en sí mismo un poco un resumen de la historia argentina de todo lo que nos ha pasado ¿no? absolutamente y supongo que en algún momento hasta podés hacer después la historia de los monumentos y las plazas pero seguramente que los monumentos van a estar todos repetidos las cosas que ya dijiste en las calles ¿no es cierto? no hay ningún monumento que no tenga calle claro exactamente los monumentos en general son personas que tienen su calle ¿no? y bueno Buenos Aires tiene una cantidad de monumentos impresionantes y muy lindos obras artísticas que están bastante ocultos la gente no se para a mirar los monumentos ¿no? hay monumentos muy interesantes por ejemplo el pensador de Roden está ahí oculto prácticamente en el Congreso ¿no? no mucha gente sabe que es una obra magnífica de un gran escultor que está ahí perdida en plena plaza del Congreso ¿no? el monumento a Moreno está muy muy escondido porque está dentro de un ombu así que no se lo ve a Moreno por ejemplo y el monumento a Dorrego está oculto digamos porque está en una esquina muy angosta de la calle Suipacha y Viamonte donde está la oficina de rentas y donde no hay perspectiva para ver ese monumento muy grande que la gente pasa sin saber que hay un monumento prácticamente cambia el de la Valle que es el fusilador de Dorrego está en la esquina del Teatro Colón en el medio de la calle o sea que si no lo ves a la Valle te lo llevas puesto tenés que verlo hay una diferencia de ubicación de los personajes también ¿no? ¿y hay calles con nombres de deportistas o futbolistas? sí, sí hay pocas pero hay calles con nombres de futbolistas de algunas otras disciplinas también de automovilistas sí hay calles también que representan el deportista pero muy pocas para lo que es el total que debe ser hay dos mil y pico de calles de las cuales unas ochocientas son referencias históricas y hay muy pocas calles que hablen del deporte muy poquitas es imposible ver hacia futuro ¿no? que no haya una calle Maradona una calle Messi sí por supuesto Maradona bueno hay que esperar hay que esperar ahora nueve años más o menos para que para que pueda haber una calle Maradona ¿no? si puede haber por ejemplo plazoleta o puede haber túneles por ejemplo lo que hay en Buenos Aires hoy en día hay túneles que pasan por bajo de las vías del ferrocarril que tiene el nombre hay un túnel espineta hay un túnel paletas pero no calles claro y alguna vez habrá años después alguna calle que se llame Papa Francisco pero ¿hay calles de curas? muchísimas muchísimas calles de curas sí muchas calles de curas fundamentalmente de curas vinculadas a lo militar capellanes militares y ese tipo de cosas y después sí hay calles de sacerdotes jesuitas y ese tipo de cosas te hago la última porque se está acabando del tiempo esto me lleva a otra cosa que es una polémica actual pero me gustaría conocer tu opinión porque después de los billetes con los animalitos que se lanzaron resultaba muy simpática porque nos evitaba cualquier tipo de discusión surgió la polémica con este nuevo gobierno de volver a poner los próceres y rescatar a gente de ese tipo ¿cuál es tu opinión? ¿te gusta ver a los próceres en los billetes o no? a mí me gusta a mí me gusta sí me gusta me parece que es un lindo homenaje incorporaría gente por supuesto creo que está bueno que haya un billete Güemes un billete Favaloro ¿no? de gente que es indiscutible para mí que no tiene por qué generar polémica y que es una manera de homenajearlo lo que pasa es que bueno está el tema de la devaluación después fíjate cuánto terminó valiendo San Martín pobre ya no existe más ya es una moneda no hay billete con la cara de San Martín en este momento y que también ese es un tema hasta qué punto en un país con los problemas económicos que tenemos un billete es un homenaje ¿no? y además como decíamos al principio de la charla hasta qué punto este tipo de cosas que deberían unirnos es posible ponerlo como debate y lugar de encuentro yo creo que no hay posibilidad que nos encontremos ni siquiera en torno a los próceres y en torno a los billetes sí, sí bueno pero me parece que el Estado tiene que dar el ejemplo y poner agente indiscutible me parece que Favaloro no 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 debería abrir ninguna grieta Favaloro es un indiscutible parece que debería de hecho se va a hacer la serie sobre la vida de Favaloro me parece súper interesante como mendocino yo te diría otro indiscutible un Kino por ejemplo un Kino por supuesto ¿quién puede discutir a Kino? me parece que es un indiscutible imagínate que hermoso un billete con más falda sería hermoso sería pionero porque esta idea tan solemne de que solamente tiene que haber gente de estatua en los billetes me parece que no tiene sentido ¿qué persona hizo más por la cultura gráfica argentina que Kino? o sea hay un antes y un después de este personaje tan querido que tuve la suerte de conocer como sabes y de convivir en el mismo edificio con él durante dos años una amistad preciosa y solamente cuento esto que es muy lindo que él me invitaba a tomar la leche a su casa con su mujer y un día lo acompañé a comprar el Citroën a la juguetería de la esquina que era llamada Cachabacha que quedaba en Medrano y Bartolomé Mitre fuimos juntos a comprar el autito de juguete Citroën que sirvió para modelo del Citroën de la familia así que tengo hermosos recuerdos del querido Joaquín que maravillosa la idea del billete Kino hay que darle esta charla a las autoridades vamos a aprovechar que en la Casa de la Moneda hay otro mendocino un primo mío un Rolo Gabrieli a ver que lo promueva dale dale me parece hermoso billete me va a faltar me parece hermoso que bárbaro algunos se van a enojar pero bueno no hay problema quién se puede enojar con Kino la verdad que hay que ser sí no digo bueno hermosa charla como siempre Felipe ojalá que el año que viene podamos hacerla acá con la gente poder recuperar el estadio para vos sin pandemia con presencialidad con tu libro nuevo y bueno poder juntarnos y brindar con algún vinito mendocino como siempre bueno Andrés la verdad que un placer como siempre la pasé genial y bueno qué lindo poder charlar así de estas cosas profundas de nosotros un abrazo enorme gran abrazo Felipe hasta otro momento estamos viendo conmigo 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 Gracias por ver el video.